Que reconozco, sobre todo, porque he sido testigo de ello, y usted lo acaba de informar, la manera en que su gobierno y el equipo de salud de su gobierno, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, y todo el equipo de salud, han llevado a buen puerto la atención a la pandemia. Hoy, Chiapas se encuentra en semáforo verde, contrario a algunas otras de las entidades federativas que han regresado a semáforo rojo. Y hoy, la atención que se ha dado en este estado al tema y realmente a los contagios de la pandemia, mi reconocimiento público a usted, a su equipo del sector salud, y a todas y a todos los chapanecos que han tenido una gran responsabilidad para enfrentar la pandemia. Es de resaltar que durante la crisis de salubridad y la crisis económica causadas por la pandemia del COVID-19, Chiapas ha apostado por mantener una política de apoyo a los menos privilegiados, para no dejarlos solos en estas horas difíciles, en las que la brecha de la desigualdad se hace más patente que nunca. Precisamente porque la sensibilidad social es indispensable para construir un nuevo sendero hacia la transformación de México, estoy segura que junto a gobiernos como el suyo podremos hacer de nuestro país una patria incluyente, igualitaria, cuidadosa de la naturaleza y justa, en especial con los que viven en situación de vulnerabilidad. En el gobierno de México se están generando sinergias positivas en la región del sureste del país y se ha invertido como nunca antes en esta zona. Estoy convencida que esto traerá importantes beneficios para que los estados que la conforman vivan una nueva etapa de prosperidad y de desarrollo. Señor gobernador, no me queda más que felicitarlo nuevamente a usted y a sus colaboradores por este segundo informe de gobierno y por ser parte del esfuerzo histórico que estamos haciendo en todos los niveles de gobierno para traer bienestar, paz, desarrollo y tranquilidad a todas y a todos los mexicanos.